Diputado Jorge Alcibiades, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Señor secretario, en el segundo informe de la dependencia a su cargo, se indica que para contribuir a la construcción de libramientos ferroviarios, para aumentar la eficiencia del tren y mejorar la seguridad de la población y la conectividad en las ciudades, con inversión de los concesionarios, se avanza en la construcción de los libramientos ferroviarios de Monterrey y Celaya, con un avance general del 62 y 68%, respectivamente. Se instalaron tres comités estatales de seguridad en el marco del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, para implementar sistemas de señalización, control y protección de cruceros a nivel, en colaboración con gobiernos estatales, municipales y concesionarios. Sin embargo, esta apreciación de la dependencia a su cargo, fue pasada por alto por la determinación del Presidente de la República, avalada por los diputados de la mayoría, de desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos, el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios. Otra preocupación creciente en el tema del transporte, son los recurrentes bloqueos a las vías ferroviarias, y a las casetas de peaje en todo el país. Los bloqueos a las vías del tren propician cuantiosas pérdidas económicas, generan desabasto de mercancías y provocan pérdida de empleos. En el caso de las tomas de caseta de peaje en carreteras, el problema no dista mucho de lo que ocurre en los bloqueos ferroviarios. Sin embargo, no vemos en el informe de la dependencia a su cargo, alguna referencia a estos problemas que afectan directamente dos de las áreas sustantivas en las que la SCT tiene responsabilidad. Señor Secretario, le pregunto, ¿cómo hará frente la SCT a los riesgos que significan los cruces ferroviarios para la población cuando los recursos para tal fin ahora serán utilizados por el Ejecutivo para otros propósitos? ¿Qué acciones concretas lleva a cabo dentro de la esfera de su competencia para inhibir y evitar los bloqueos ferroviarios? Y por último, señor Secretario, una invitación para dar el banderazo de salida al tramo de la muerte ahí en Baja California. Por favor. Es cuanto. Gracias. Para dar respuesta al secretario Jorge Arganiz, hasta por cinco minutos. Gracias, señor Secretario. Primero, con mucho gusto, vamos a revisar ese tramo y lo voy a hacer personalmente, se lo ofrezco sinceramente para que revitemos ese tramo y veamos cómo lo vamos a seleccionar. Por lo que respecta a las tomas de casetas, ya lo mencioné anteriormente, o sea, ya hay un programa de seguridad pública nacional para evitar la toma de las casetas y necesitamos, este, a trabajar de la mano y estamos haciéndolo así, en realidad, con la Guardia Nacional. Este, Capufe, por otra parte, está mejorando sus temas de telepiaje y de control del manejo para que sean más fluidas las casetas y podamos actualizarnos en mayor medida con tecnología moderna para que seamos más eficientes en las casetas y no tengamos las colas que luego se presentan, sobre todo en las épocas de vacaciones. A pesar de que en este año la pandemia pues nos ha pegado fuertemente también en los ingresos a las carreteras funcionadas porque se ha disminuido el movimiento de tránsito de personas. Ahora, pues quizás valga la pena dar una revisada a la legislación para que la toma de casetas no se pueda considerar como un acto que no sea un delito, sino que sea un acto que sea positivo y algo que se pueda manejar. Por lo que respecta a las vías férreas, ya lo mencionaba yo anteriormente, estamos nosotros negociando con las personas y con las personas que están cerrando las vías férreas porque sí afectan importantemente, ¿no? Llevamos en bloqueos de vías férreas el reporte en 2020 de 138 días de bloqueo y que afectan 15 millones de pesos diarios para las industrias y que afecta a las industrias automotrices, intermodales, aceiteras, papeles, petrofísmicas, a todo el sector industrial afecta importantemente. Pero por eso está trabajando junto con el placer de gobernación y con los gobiernos de los estados para negociar las necesidades porque muchas veces son peticiones que tienen que ver más con el gobierno del estado que con el gobierno federal de las personas que están bloqueando las terterias y los ferrocarriles. Perdón, los alíos ferroviares. Entonces yo sí creo que es importante que trabajemos en conjunto para evitar este tipo de situaciones. Lamentablemente el país no solamente se cierran las vías férreas y se toman las casetas sino se cierran los aeropuertos y se cierran los puertos. Es una forma de protesta en algunos casos pero en otras cosas son actos delictivos que están haciendo por razones locales que tenemos que resolver conjuntamente de acuerdo con los gobiernos de los estados. No podemos ir al gobierno federal sin la colaboración de los gobiernos de los estados. Respecto a los buses ferroviarios lamentablemente ya tuvimos un caso muy reciente con los ya que especialmente de que por problemas de los buses ferroviarios tuvo una serie de muertos porque le pegaron a un autobús donde iban un grupo de indígenas. Eso personalmente se está realizando en las víctimas y lamentablemente el pideicomiso para los buses ferroviarios es una cuestión que estamos discutiendo con la Secretaría de Hacienda y un grupo que se está manejando para ver todo lo de los pideicomisos. ¿Cómo podemos tener fondos para seguir mejorando los buses ferroviarios? Porque en muchos lados no hay plumas, no hay señalización y eso ocasiona accidentes. Otras veces imprudencias también pero esto es una situación que lo tenemos dentro del grupo que está estudiando los pideicomisos que se han cerrado ahorita para que tengamos fondos para atender los buses ferroviarios. Es una preocupación que nosotros tenemos prioritaria y que definitivamente lo vamos a estar empujando con verdadero interés para que podamos continuar teniendo buses ferroviarios seguros porque lamentablemente por imprudencias a veces o a veces por no tener adecuada señalización o porque no funcionan las señalizaciones que están en las vías que nos producen accidentes fatales. Entonces es algo que tenemos muy importantemente en nuestros objetivos y nuestras prioridades. Me están comentando aquí que se hace cuenta en el caso del paso de la muerte con un proyecto que tiene registro ante Hacienda en tramo que entramos entregó al municipio de Ensenada en dos mil cuatro. No tiene recursos para este tramo según informan sus secretarios de infraestructura. Sin embargo, pues vamos a revisar cuál es el estado y lo tomaremos en cuenta para gestionar algunas propiedades y ahí también pedimos el apoyo de ustedes para que nos ayuden junto con el gobierno del estado para poner recursos porque la situación está en que si está registrado si tenemos un proyecto pero no hay presupuesto. Se acabó el tiempo entonces ya me están regañando aquí porque ya me pasé de tiempo. Disculpen ustedes.